o la que trae, les traigo la canción de Me Entrego de Juan Solo y este, ¿cómo se llama? Kurt, vamos a comenzar, la canción está muy simple, muy sencilla, básicamente todos los acuerdos del primer coro y se van al segundo y el verso es lo mismo ok, vamos a comenzar con la introducción, que claro, en la guitarra es como tipo es el efecto muy distinto, pero pues aquí lo vamos a hacer en piano, pues vamos a intentar bueno, nada más ir pisando los acordes o si ustedes quieren ir adornando como ustedes gusten, vamos a comenzar con Sol seguidamente de un Re mayor con bajo en Fa so senido después Mi menor seguidamente Re mayor y ahí hacemos un pequeño adorno para que se distinga que ya vamos a pasar a otro tipo de acordes con el mismo acorde de Re mayor vamos a hacer este adorno seguidamente tocamos un Sol invertido ok, con bajo en Si y rápidamente nos pasamos a un Mi menor ok y después La menor y al final Re mayor y ahí es donde iniciaremos con el verso ok, vamos con el verso lo voy a ir cantando despacio para que ustedes aprecien los acordes y sea más rápido el tutorial, ok, no se confundan te despertaré ok, Re mayor con un cafecito en la mañana ok, tocamos Do con un cafecito en la mañana y después y después y te ofrezco regresamos a Do un abrazo tocamos Sol invertido con Si y rápidamente Mi menor y después para un nuevo La menor amanecer ok básicamente es lo que estábamos haciendo en la introducción nada más que aquí variamos el bajo aquí acuérdense que en la introducción tocamos el Fa sostenido pero acá en lugar de tocar este Fa sostenido vamos a tocar Re ok, y volvemos a repetir el mismo círculo con Juan solo y dibujaré y dibujaré mil caricias sobre tu cintura y con mucha ternura tatuaré mis besos en tu piel ok venimos al coro yo por ti ok, aquí en el coro vamos a hacer tres acordes yo la menor ok la menor yo por ti vamos a hacer Sol invertido con Si y al final ti do ok y entramos al coro venzo mi miedo a las alturas empezamos con Sol ok, bueno lo voy a cantar y ustedes van a van viendo los acordes ok yo por ti venzo mi miedo a las alturas y me echó a volar y vuelvo a ver esa película romántica ok si me lo pides a bailar aprendo ok si me lo pides a bailar aprendo básicamente estamos haciendo lo que hicimos en la introducción ok yo quiero ser el hombre de tus sueños y después y hacemos la introducción otra vez un pedacito terminamos en Do y otra vez volvemos con el verso todo se repite igual y vamos al coro ok yo por ti venzo mi miedo a las alturas y me echó a volar y vuelvo a ver esa película romántica si me lo pides a bailar aprendo yo quiero ser el hombre de tus sueños y ahora eres exactamente todo lo que un día soñé tú me das fuerzas por tu amor recuperé mi fe verte feliz es lo único ok y en esa parte vamos a empezar eres exactamente sol ok eres exactamente lo que un día soñé después tú me das fuerzas por tu amor recuperé ok ahí tocamos mi menor tú me das fuerzas y por tu amor recuperé mi fe hacemos unos remates en Si menor y regresamos verte feliz es lo único que quiero ok verde feliz es lo único que quiero y de tu mano como ser el cielo y vamos al final ok yo por ti yo por ti ok entonces iniciamos como lo hicimos originalmente yo por ti después desde de mi menor a do ok yo por ti me entregó y tocamos sol y bueno espero espero que les haya gustado este tutorial y se ha servido de mucha ayuda y nos veremos hasta el próximo video yo yo